¿Quieres saber cuáles son los accesorios para el cabello que se llevan esta temporada? Bienvenidas a un nuevo martes de accesorios y vamos a dedicarle ahora sí que el 100% a estas piezas que nos ayudan a elevar nuestros outfits partiendo del cabello. Recordemos que los accesorios tienen el objetivo de adornar y embellecer nuestros atuendos. Además nos permiten darle un toque personal y es ahí donde entran los accesorios para el cabello. Número 1. Clips Jumbo. Para las amantes de la moda, para las amantes de las tendencias, recordarán que allá por el año 2018 brilló por todo lo alto. Esta tendencia, por ejemplo yo tengo este que quiero que miren, es una hermosura, es un clip protagonista que definitivamente llega para darle un toque especial, único y diferente a mi cabello. Tengo este otro que es con perlas. Chicas, en nuestra serie de tendencias de primavera-verano 2023, les hablé que las perlas regresan con fuerza a esta temporada. Y una forma de llevarlas es definitivamente en un accesorio para el cabello. Esta es una hermosura, es uno de mis favoritos. También pueden llevar clips como este, multicolor. Esta es una pieza que amo con locura. ¿Y qué tal este emplateado con brilli brilli? Recuerden que todo lo metalizado, todo lo que brilla esta temporada es protagonista. Lo mismo sucede con este otro clip que es en un color champán. Es de verdad de mis consentidos. Número 2. Scrunchies o donas para el cabello. Y de esta tendencia estuvimos hablando hace ya algunas temporadas, cuando comenzaba poco a poco a ocupar el strip style. Y en ese video les dije que las donas para el cabello o las scrunchies es una tendencia que no se va del todo. Es decir, que ha estado con nosotros a través de los años. Para esta temporada, por ejemplo, yo estoy usando mucho esta scrunchie, esta dona para el cabello. Es un color fácil de combinar. Lo mismo sucede con esta, chicas, que es una dona blanca. Que creo que todas deberíamos de tener una en nuestro closet. Y algo que he observado esta temporada con las scrunchies es que hay unas que son más grandes, como esta hermosura en rosa palo. Y mi gran favorita es, sin lugar a dudas, esta en animal print. Chicas, ustedes pueden encontrar en tienda en diferentes estampados. Yo les traigo este como ejemplo porque es una de las que yo uso más constantemente. Recordemos que el animal print por lo general lo relacionamos a otoño-invierno. Pero para esta primavera-verano lo estamos llevando y mucho. Número 3. Pinzas de colores. Y este es un tema del cual estuvimos hablando aquí en el canal el verano pasado, si no estoy mal. Cuando les conté que había una microtendencia que estaba cobrando protagonismo y eran las pinzas de colores. O como yo les llamo, chupacabras. En mi país, cuando yo era niña, a esto le llamábamos chupacabras. Sé que en otros países le llaman mariposas. Cada vez que miro estas pinzas me pregunto, ¿por qué nosotros le llamábamos chupacabras? Pero eso no importa, chicas. Lo que importa es que este tipo de pinzas están de regreso y ahora sí son una tendencia en toda la extensión de la palabra. Son ideales para ocasiones informales, para ocasiones muy, muy relajadas. Por ejemplo, yo que trabajo desde casa, son mi accesorio para el cabello favorito. Este tipo de accesorio para el cabello definitivamente yo lo recomiendo para el día a día. Hay de todos los colores, de todos los estilos y para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que hay en todos los tamaños. Chicas, y esta temporada pueden encontrar en tienda este estilo de pinzas de colores. Por ejemplo, yo compré este que vienen cuatro en diferentes tamaños, pero en la paleta del verde viene un verde más menta, un verde que me tiene enamorada. Y esta es una forma como pueden comprar este estilo de accesorios para el cabello para llevarlo en su día a día. Número cuatro, diademas. Y sí chicas, las diademas siguen siendo protagonistas, las diademas se siguen llevando. Si eres amante de las diademas tanto como yo, tienes que llevar diademas de perlas. Y como pueden ver, yo soy amante de las diademas con perlas. Saben que es uno de mis accesorios favoritos, me gusta usarlas así, solitas, tranquilitas, que le den ese toque especial y romántico a mis atuendos. Pero también me gusta combinarlas. Por ejemplo, tengo esta otra diadema de perlas que es más finita, es delgadita, muy discreta. Y me gusta combinar esta, por ejemplo, con la que traigo hoy, que son unas perlas un poquito más grandes. Y las que llevan ya bastante tiempo conmigo aquí en el canal recordarán esta diadema, que fue mi favorita, mi consentida hace algunos años. Y chicas, estoy contenta porque la voy a usar nuevamente. Esta es una diadema preciosa. Pero si vamos a hablar de una diadema que está cobrando protagonismo esta temporada, es sin lugar a dudas la bandana o las diademas de tela. En algunos países sé que les llaman vinchas. Y sí, chicas, este estilo de diadema es tendencia. Por ejemplo, yo tengo esta bandana, esta diadema de tela en negro, que es ideal para usarlo de lunes a viernes. Yo las uso mucho para trabajar aquí desde casa. Ustedes saben que yo hago home office, trabajo desde casa. Y este estilo de diadema me gusta usarla mucho para mi trabajo diario. Y también tengo esta bandana estampada que grita verano. Es un estampado de sandía. No voy a entrar de lleno en el tema de las diademas de tela porque les estoy preparando un video especial. Hablando de esta tendencia que en este momento es una de mis favoritas. Número 5, pasadores. Y sí, chicas, la tendencia del 2000 ha vuelto. Esta tendencia de accesorios para el cabello que sé que muchos de ustedes recordarán. Y yo, por ejemplo, tengo estos que son mis fieles compañeros del día a día. Los tengo en dorado y en negro. Este estilo de pasadores para mí, más que una tendencia, son una necesidad. Los uso mucho porque ustedes saben que tengo unos pelos de loca. Esta temporada regresan con más fuerza que nunca. Los podemos llevar combinados. Muchos pasadores a la vez, tal cual se llevó en el 2000. Pero si no les gusta usar bobby pins, pueden optar por pasadores como este. Que son coquetos pero con brilli brilli. También pueden optar por pasadores como este, que es uno de mis consentidos. Este estilo de pasadores definitivamente nos ayudan a darle un toque especial y único a nuestros atuendos. Y sí, chicas, pueden llevar pasadores de perlas. Pueden ser unas perlas doradas como este. ¿Quieres aprender a cómo sacarle partido a tus accesorios y a saber cuáles definitivamente no debes usar? Aquí en pantalla te dejo mis recomendaciones con más videos de martes de accesorios.